No está Jennifer Zagüeno, se nos une en directo desde Providence. Jennifer, entonces, ¿cuál es el sentir que tiene la comunidad? Cuéntanos. Residentes, dicen que esta más reciente tormenta evidenció que hay una necesidad por más recursos de estacionamientos que debería ofrecer la ciudad cuando entre en vigencia esta medida. Y es que dicen es un dolor de cabeza tener que buscar un estacionamiento público en el cual tienen que pagar una tarifa y ahora un concejal estaría proponiendo cambios ante esto. Cuando ponen un parking van, debería de haber más ayuda. Cuando viene tormenta, dar opciones. Puede ir a parquear tu carro en tal lugar, en tal lugar. Eso es lo que piden hoy residentes de Providence, Rhode Island, que en cada tormenta invernal tienen que arreglárselas como pueden con sus autos cuando entre en vigencia la prohibición de estacionamiento. Yo me parqueo en la calle, pero tuve la suerte de que pude dejar por lo menos mi vehículo en casa de mi mamá, que ella sí tiene parqueo y ahí lo pude dejar. Y es que la más reciente nevada de este martes obligó a la ciudad a emitir la prohibición y un total de 301 autos fueron remolcados. Cuando una persona no tiene dónde ponerlo, o sea, dónde ubicarse, es muy duro que se lo lleve una grúa, porque cuando viene a ver la persona en ese momento no tiene el dinero de poder pagar una grúa. Tania, por suerte, no fue afectada esta vez y es que asegura aprendió su lección en el pasado. Al final tiene la persona que dejar que se le lleven el carro, tienes que pagar la grúa, el lugar donde te parquean, más un ticket que te ponen, porque ya a mí hace varios años que me pasó. Actualmente existe un programa piloto que le permite a ciertos residentes estacionar sus vehículos en áreas designadas, pero esto solo aplica en ciertas zonas de Providence. Según la ciudad, es la responsabilidad de los residentes buscar un lugar donde estacionar sus autos cuando entre en vigencia la ordenanza. El concejal Justin Royals dice que es por eso que ahora estaría trabajando en una propuesta. Para identificar edificios que son propiedad de la ciudad en cada vecindario y permitir a las personas la oportunidad de estacionar sus vehículos en estos lotes hasta que finalice la prohibición de estacionamiento. Esas propiedades podrían incluir escuelas o estacionamientos municipales. La idea sería que estos sean libres de costo. Autoridades han instado a conductores que se hayan visto afectados por esto a comunicarse con el número de no emergencia de la policía de Providence para localizar sus vehículos. Desde Providence, Rhode Island, yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.